La tercera jornada de manifestaciones en Colombia, Bogotá tuvo una noche pacífica pese a enfrentamientos menores. Miles de personas salieron a las calles con ollas, pitos y con arengas, mostraron su descontento por la situación que atraviesa el país y enviaron mensajes solidarios a Dilan Cruz. Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones y plantones en diferentes sectores de la ciudad la noche de este sábado. La constante, el ánimo tranquilo y en paz de la protesta. Localidades como Kennedy, Suba, Chapinero, Engativá y Usme fueron escenarios de multitudinarios cacerolazos. Miles de personas se tomaron las calles con ollas, cucharones y gritos. Hasta algunos a ritmo de salsa se gozaron la jornada. No obstante, por algunos momentos en el norte de Bogotá hubo altercados entre quienes querían incentivar a la violencia. Allí la policía retomó el control de la zona. En la calle 19 con carrera cuarta, centro de Bogotá, en donde hubo disturbios en horas de la tarde y resultó herido Dilan Cruz, un grupo de personas realizó un acto de solidaridad. Acostados sobre la vía y algunos con velas pidieron por la salud del joven estudiante. Entre tanto, en el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, centenares de manifestantes entonaron las notas del himno nacional, rechazando la violencia y enviando mensajes de apoyo a Dilan y su familia. La alcaldesa electa, Claudia López, también se solidarizó con la familia y Dilan. Visité a los dos familiares, en este momento están dos de sus hermanas, muy jóvenes, necesitan nuestro apoyo, nuestro afecto. Los médicos están en las mejores manos, Dilan, pero su situación es difícil y por eso invito a todo Bogotá en este momento a que usemos nuestra energía, nuestra esperanza para mandarle con todo el amor, con toda la paz, pero con toda la buena energía a Dilan y a su familia que nos necesite. Ella y otros altos funcionarios del gobierno nacional y distrital estuvieron atentos a la salud del joven estudiante. El clamor de todos es que esta situación que atraviesa el país se supere sin violencia.